¿Y dónde voy? Yo sé muy bien para dónde voy No necesito de placeros ni de fama Sé muy bien en dónde estoy No volveré atrás para perder mi alma ¿Qué vale tenerlo todo? Si al final nada de eso a mí me salva Fue la religión Fue el sacrificio de una sangre derramada ¿Quién lo diría que llegaría a este punto de mi vida? Donde se acaricia el sol y puedo hasta tocar la brisa ¿Quién diría que este pobre ciego la luz vería? Pues ayer andaba muerto pero hoy respiro vida Todo ha sido por tu gracia sin ti no lo lograría Jamás imaginé que tú la historia cambiarías Andaba perdido y al suelo me hicieron caer Tú me tomaste desde la mano diciendo levántate ¿Para qué volverás el esclavo detrás de barrotes? Viviendo de apariencias para que todos me adoren Donde hay falsos amigos que solo quieren los verdes Cuando estás en el problema nadie quiere conocerte Todo en el mundo pasa y los placeres que él te ofrece De nada te convienen, sus caminos son de muerte Mejor es tener nada y ser dichoso en la mañana Que tenerlo todo y al final pierdas tu alma Donde voy Necesito de placeres ni de fama Sé muy bien en donde estoy Sé muy bien en donde estoy Volveré atrás para perder mi alma ¿Qué vale tenerlo todo? Si al final nada de eso a mí me salgo Fue la religión Fue el sacrificio de una sangre derramada Quizás al igual que tú me ofrecieron villas y castillas Tener mansión, carro lujoso y todo lo que pida Tener ticket en el bolsillo y andar con la treita Pa' frontear con los kilabdes y con las Jordan Puelta Pero en la calle todo se pinta bonito como el arte Hasta escuchar varios disparos con el grito de una madre Que vive en desconsuelo gritando No, mi hijo, no No esperes que sea tarde, te ofrezco la solución Yo preferí abandonarlo todo y aferrarme a su visión Pues los planes que él tiene no son los que tengo yo Él me rescató y en el libro de vida me escribió Antes de que fuera tarde y solo fuera el difunto Y no soy perfecto, he tenido mis tropiezos Me he sentido cansado y a veces sin tener aliento La única diferencia de mi pasado ahora Es que ya no vivo yo, sino que Cristo en mi mora Oye, sal de la calle Y no esperes que sea tarde Él está tocando tu puerta, solo ábrele Por ahí también llamé Pero él me hizo ver ¿Por dónde tengo que coger? Yo sé muy bien para dónde voy Necesito de placer Y la fama sé muy bien en dónde estoy Hoy me haré atrás para perder mi alma Y a qué vale tenerlo todo Y al final nada de eso a mí me salva Y me fue la religión O el sacrificio de una sangre derramada Por esa sangre derramada Es la razón por la cual sé Hacia dónde me dirijo Razón por la cual ni el dinero Ni la fama Ni los placeres de este mundo Podrá llenar Ni podrá comprar Yo sé muy bien a dónde voy Pues mi camino Es sobre sus pasos Y permaneceré seguro En ellos Este fue Dani García El de la D y la G Desde Lioness Productions Para la gloria De Dios